¿Por qué estudiar un posgrado de Ingeniería en UNINORTE? Te voy a dar 5 buenas razones para hacerlo. Tradición. Desde la División de Ingeniería ofrecemos 14 programas de maestría profesional, maestría investigativa y doctorado. Reconocimiento. Nuestros programas de pregrado se encuentran acreditados nacional e internacionalmente. Adicionalmente, los programas de poc grado se encuentran también acreditados por el Consejo Nacional de Acreditación. El cuerpo docente. El 70% de nuestros docentes poseen título de doctor. La mayoría de ellos obtenidos desde las más prestigiosas universidades a nivel mundial. La investigación de alto impacto. Nuestros grupos de investigación se encuentran categorizados en las más altas categorías de conciencias. Adicionalmente, nuestras investigaciones no solo tienen impacto local, sino tienen un alcance global porque son publicadas en las más importantes revistas a nivel mundial. Infraestructura. Nuestra universidad cuenta con laboratorios muy bien dotados, una excelente biblioteca y unos salones de estándar mundial. Considerando tradición, reconocimiento, cuerpo docente, investigación de alto impacto e infraestructura, no pierdas la oportunidad de hacer parte de esta gran familia y de realizar un poc grado de alta calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!